La señora Reficio Pérez Chávez, coordinadora del programa de la Iniciatura 2015. Maestro Juan Carlos Paz, bancista, coordinador de extensión de la ETA Día. La señora Yanet Vega Izquierdo, coordinadora de investigación de la ETA Día. Presidente Carlos Monroy, presidente de la Sociedad de Alumnos de la ETA Día. Maestro Alejandro Maza García, coordinador de la Licenciatura de Liquidación 2003. Presidente Carlos Guillermo Montiel, presidente de la Academia Horizontal de la ETA Día. Aplausos. Bienvenidos. Pedimos al doctor Adrián Moya Escalera, den la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a su casa. Ahí está el autónomo, al estado de Hidalgo. Y primero que nada ya obtuvieron ustedes la gran oportunidad de conocer a mis compañeros del presidium, quiero decir que siempre lo refiero y lo afirmo, y eso es un motivo de tranquilidad para todos los padres de familia. Todos los que el día de hoy están enfrente en esta mesa, son todos ellos, bueno prácticamente todos ellos, egresados de esta máxima casa de estudios. Todos los que ven ustedes aquí al frente son médicos con una gran trayectoria, no solamente profesional en el ámbito médico, sino justamente en el ámbito académico, en el ámbito docente, que su pasión es la autónoma del estado de Hidalgo, que su pasión es poder formar a estos futuros médicos y a cientos de generaciones que han pasado por sus manos por esta máxima casa de estudios. Y quiero decirles que este tipo de momentos siempre nos generan a todos nostalgia, nos generan emoción, y quiero compartirles de manera personal que cada vez que veo a estos jóvenes de primer semestre, que seguramente muchos de ustedes vienen de un examen, de dos exámenes, tal vez de tres, tal vez de cuatro, o no lo sé, han logrado alcanzar un primer peldaño. Pero además les voy a contar una historia personal. Y hace cerca de probablemente 20 años, para ser más exactos en el 97, cuando su servidor aspiró para ser alumno del área académica de medicina, les tengo que compensar que quedé hasta la segunda ocasión. Y entonces en esa segunda ocasión, recuerdo bien porque estábamos en el área académica en Ramírez Ulloa, y entonces un domingo todavía no existía el Independiente de Hidalgo, era el Sol de Hidalgo. Y en ese periódico, pues ya con la segunda ocasión que no quedaba, me busco, me busco detenidamente en los números con todo el nervio, iba acompañado de mi papá. Pues no me encontré, agarré el periódico, lo tiré. Y siempre los padres, con esa calma, con ese cariño con nosotros, desarrolla el periódico, me busca con calma, y con las palabras cariñosas de todo padre me hizo, aquí estás. Y en ese momento, para un servidor, inició una historia de vida personal, un proyecto de vida, que agradezco a la vida, a mi familia y al autónomo de Estado de Hidalgo, la posibilidad de tener hoy una familia, un trabajo, la oportunidad de seguir trabajando con estos jóvenes, con mis compañeros, eso sin duda es algo que no lo voy a pagar nunca. Pero en fin, les tenía que compartir esa historia, porque seguramente a alguno de ustedes, o más de uno, les pasó algo similar, y es algo que nunca lo van a olvidar, solamente es el inicio de muchas historias de éxito que estarán ustedes viviendo. Como ustedes lo han identificado, este examen tan riguroso, en donde más de miles, más de dos mil alumnos, cerca de tres mil alumnos hicieron el examen, solo cientos, solo doscientos cuatro alumnos, el día de hoy se encuentran a punto de iniciar un proyecto de vida llamado medicina. Y digo que es un proyecto de vida, porque es esto, hoy no van a estudiar medicina para tres años, para cuatro años, es para toda la vida. Y bajo ese contexto, hoy el autónomo de Estado de Hidalgo puede recibir hoy a los mejores, que los mejores están aquí. Los mejores de más de dos mil setecientos alumnos, los tenemos aquí. Y eso solamente es el inicio de una serie de acciones que el autónomo de Estado de Hidalgo realiza, para garantizar y asegurar, formar a los mejores médicos del Estado, a los mejores médicos del país, a los próximos mejores médicos y líderes de su campo, o liderazgo a nivel mundial. Y bajo ese contexto, ¿qué hemos hecho? Pues en la universidad tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Y hacia dónde queremos ir, tenemos muy claro en el 2035, cuáles son las estrategias que la universidad tiene que pasar. Así que, cada rector que llega, tiene muy claro el que viene al 2035, y eso nos ha permitido posicionarnos hoy, como una de las mejores universidades, no solamente la quinta mejor del país, no solamente la única mejor del Estado, sino una de las mejores mil uno universidades del mundo. Estamos rankeados de acuerdo al PSI, en el lugar mil uno plus, en un universo de más de 15 mil universidades. Es el autónomo de Estado de Hidalgo. También, seguramente ustedes han vivido junto con nosotros, una estrategia, una necesidad muy importante que la universidad ha tenido para poder posicionarnos como una de las mejores. Eso se llama autonomía. La autonomía del autónomo Estado de Hidalgo, nos ha permitido garantizar que sigamos usando los recursos de manera responsable, que podamos tener planes y programas de estudios de calidad, y que nos permita hoy recibir a estos jóvenes, que seguramente van a ser los médicos que van a dar seguridad a la sociedad hidalguense del país. Tengo que referirles que el área académica de medicina tiene cerca de 75 años de existencia. La universidad 150 años de la institucional. Y en esa evolución de esta área académica, hemos ido generando estrategias para garantizar que la formación de ellos sea la mejor. ¿Y qué hemos hecho? Hoy se encuentran ustedes sentados en un espacio producto de esta planeación, que es el Instituto de Ciencias de la Salud. En este Instituto de Ciencias de la Salud, tenemos la oportunidad de favorecer la múlti, la ínter y la transdisciplina. ¿Qué significa eso? Que hoy sus hijos se van a estar formando en un ambiente, no solamente de calidad educativa, sino que van a ir de la mano con el odontólogo, con el nutriólogo, con el psicólogo, con el sistema de farmacia, y eso les va a dar una visión integral, que en muy pocos espacios del país lo tienen. En el Estado, sin duda, tenemos vecinos, escuelas vecinas, que sin duda la calidad educativa no es una prioridad. Lo que sí hacemos es el odontólogo al Estado de Hidalgo. Hoy, en nuestra universidad, sus hijos, y ojalá que en breve tengan la oportunidad los padres de la familia de conocerlos, hemos cambiado la forma de enseñarse de la medicina. Hoy centramos la enseñanza en la simulación clínica. Seguramente el doctor Romero ya les ha explicado qué es lo que tenemos en el centro de simulación, que el del instituto en su momento fue único en México y Latinoamérica. Que hoy hemos decidido seguir creciendo y tenemos el centro de simulación más importante de México y Latinoamérica en la simulación. Hoy nuestros alumnos primero generan sus habilidades, sus destrezas en simulación, en robots de alta fidelidad. Ya les pedí a los colegios que no les digan manujil, porque el doctor nos va a reforbar. En robots de alta fidelidad, donde una vez que ellos adquieren la competencia, ya pueden tocar pacientes. Y eso va a garantizar, va a disminuir el margen de error y vamos a seguir formando médicos de calidad. Les hablaba hoy que tenemos un área académica de medicina en Dulancingo, que lo que hace muchos años era impensable en llevar medicina a Bucudna, en llevar medicina a Tepecí del Río, a Tlacuelilfa, hoy la autónoma de Estado de Darro está acercando la licenciatura en médico cirujano, allá en sus municipios, o en la misma calidad y hoy en Dulancingo esos jóvenes llegan en un espacio que parece un espacio sin duda de primer mundo, es un espacio de primer mundo donde los alumnos pueden seguir formándose en médico cirujano. Eso sí es un acto de justicia social. Es un acto de justicia social que la propia universidad ha generado y que permite, reitero, que contemos con todas las credenciales de calidad. ¿Cuáles son las credenciales de calidad? Es un área académica evaluada por el CIES, es un área académica acreditada por el ROMA-N, que eso sin duda es un beneficio para los jóvenes porque al egresar, no solamente van a egresar de una de las mejores universidades del país, sino de un área académica que cuenta con todas las credenciales y eso a ustedes jóvenes les va a abrir las puertas. Al referir que son egresados del autónomo de Estado de Darro, como ya ha ocurrido, van a tener las puertas abiertas de par en par. Tenemos hoy la posibilidad de tener y de venirnos ya con resultados. ¿Qué es lo que hemos tenido? Bueno, pues les quiero compartir, porque es muy importante, los alumnos del autónomo de Estado de Darro, del área académica de medicina, por segundo año consecutivo, han ganado la Olimpiada Nacional de Medicina en la médica militar. Eso fue el año pasado. Este año ganaron el... fue el torneo de adhesión médica por simulación clínica. Pero aquí saben qué es lo más importante. Estos jóvenes el año pasado eran jóvenes de sexto semestre. Compitieron contra la UNAM, Politécnico, la Médico Naval, la Universidad de Veracruzana de Anáhuac. ¿Y saben quién ganó? Nuestros alumnos. Alumnos de sexto contra alumnos de octavo semestre. Esos son los ejemplos que tenemos en la universidad. Hoy nuestros alumnos, sus hijos, con gran facilidad se mueven en el extranjero. De quinto en adelante, todos pueden estar fuera del país, haciendo movilidad, en Alemania, en Estados Unidos, en Taiwán, en República Checa. Y como todos ellos son, sin duda, dominio de una segunda lengua, todos hablan inglés, todos hablan alemán. Es el único requisito que requieren ellos para que a partir de quinto semestre puedan estar allá. Por además, les quiero compartir algo que es impensable, que cuando vivimos en la escuela de medicina, nunca pasó con nuestra mente. Ellos en sus aulas tienen compañeros de Alemania, de República Checa, italianos, de todas partes del mundo. Entonces, la visión con la que ellos se forman es una visión global. Una visión global que sin duda asegurará que ellos sean exitosos. Pero para esto, creo que es muy importante compartirles a todos que la clave del éxito se encuentra aquí. La clave del éxito son los padres de familia, la familia, los maestros, por supuesto, los alumnos. Por eso quiero invitarles a todos los señores padres de familia que se sientan como en su casa. Este es su casa. Y todas las veces que ustedes requieran venir a conocer sus calificaciones o a tener duda de su salud y de sus hijos, por favor, les invito a que vengan todas las veces que ustedes quieran. En el caso de los que estén muy lejos, tenemos la oportunidad de seguramente a sus hijos les van a dar su mail, su clave electrónica para que en internet ustedes puedan checar sus calificaciones, pueden checar si faltan o no faltan. Por eso es tan importante ese trabajo de equipo. Así que, jóvenes, es un buen regalo de calidad para que les compartan a sus padres de familia su NIP y de inmediato tengan esa comunicación fortalecida. Quiero avanzar y referirles que específicamente estos jóvenes requieren algo muy importante. Compromiso con la máxima casa de estudios que a partir de este momento es su casa. Requieren compromiso con sus familias. Entiendo que muchas familias o todas hacen un esfuerzo mayúsculo para que ustedes el día de hoy estén en este espacio y puedan cumplir ese proyecto de vida que es egresar como médico cirujano del doctor requiere compromiso con sus futuros pacientes. Una vez que entran en medicina la única forma que van a poder de estar en estudio en educación continua es cuando ya no quieran ser médicos. Esto requiere seguramente el doctor les ha compartido las fiestas que sé que no les gustan tendrán que ser minimizadas. Aquí tienen la precipitación a mí, no sé, él no va a fiestas. Gracias.